A nivel Río Cuarto, para los más pequeños, con más de 130 actividades, la provincia y la municipalidad presentaron la programación para las vacaciones de invierno. Diego Formía, subsecretario de Cultura de la ciudad, dijo que la propuesta es variada y se desarrollará en los espacios oficiales de la comuna local y también del ámbito provincial. Explicó que algunas de las actividades serán gratuitas, otras a la gorra y otras con un costo de la entrada que no va a superar los 130 pesos. En la provincia se accidentó en su bicicleta. Un ciclista de 14 años resultó herido en General Cabrera tras colgarse de un camión, perder el control y caer en la carpeta asfáltica en inmediaciones de Ruta 158 y Calle La Rioja. El accidente ocurrió pasadas las 9.15 de este jueves. A nivel país, cifras alarmantes. Durante el primer semestre de este año se registraron 132 femicidios en todo el país. El dato surge del relevamiento impulsado por el observatorio MUMALA, Mujeres, Disidencias, Derechos, que se realiza a partir de medios gráficos y digitales a nivel nacional. Por lo tanto, una mujer es asesinada cada 33 horas como consecuencia de la violencia machista.